Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a enseñaros a quitar la pantalla de un FF320 y algunos modelos más. Vamos a ello. La malla es muy sencilla, nos llevamos la pantalla a su punto más alto y veréis que todavía queda como una posición más. ¿Cómo llegamos a esa posición? Echando el mecanismo hacia delante, desde los dos lados hacia delante y hacia arriba. Y sale. Muy sencillo. Montarla es muy fácil. Simplemente tienes que... Las ranuras que coincidan... Verás que entra directamente y solo hacia delante. Ya sabéis que si tenéis alguna duda de un casco, una chaqueta, unas botas, queréis saber cómo funciona un mecanismo, cómo se desmonta, cómo se monta una pantalla, lo que queráis. Mándanos la consulta.